Según este estudio realizado en Colombia, se sabe que a nivel global se han reportado casos que dan cuenta de las afecciones en la salud por causa de metales pesados. Un caso relevante ocurrió en Japón en la década de los 50, donde la población ubicada en las riberas del río Jinsu, aguas abajo de una zona minera de zinc, plomo y cobre, se vio afectada por el consumo de arroz proveniente de cultivos contaminados con carmio, procedente de los partimientos de las minas que se realizaban en unos ríos. Esta ingesta produjo una enfermedad conocida como Itai-Itai o osteoartritis, la cual afecta principalmente el tejido óseo. Por otro lado, en el caso del arsénico, la población en riesgo de exposición supera los 150 millones. Esto obliga a fortalecer los programas de saneamiento apoyados en tecnologías emergentes, como la bio y nanotecnología, para el desarrollo de procesos y estrategias experimentales en tareas de detección, cuantificación y remediación. La presencia de metales en el ambiente se da por vía natural y antropogénica. Se movilizan en matrices de agua, suelo y aire. Los metales son persistentes, es decir, no pueden ser creados o degradados, ni mediante procesos biológicos ni antropogénicamente. Una vez que han entrado en los ecosistemas acuáticos, se transforman a través de procesos biogeoquímicos y se distribuyen entre varias especies con distintas características físico-químicas. El plomo es un metal pesado que se ha utilizado durante muchos años debido a su resistencia a la corrosión, ductibilidad, maleabilidad y facilidad para formar aleaciones. Se sabe que el plomo es absorbido por inhalación, ingestión y a través de la piel. Lo importante de estos estudios es establecer los niveles totales de metales presentes en las diferentes matrices, ya sea agua, suelo o aire, así como conocer la distribución entre las distintas fracciones químicas en los diferentes compartimentos medioambientales. Investigaciones paralelas han dado lugar a una mejor comprensión de las bases fisiológicas de por qué los metales son tóxicos para los organismos acuáticos. A nivel global y local se identifica un creciente problemático de contaminación por metales pesados que compromete severamente la salud, seguridad alimentaria y medioambiente. Por otro, por lo que se recomienda realizar monitoreo o detección de contaminantes en el agua, fauna y flora para trazar mapas de concentración de estos contaminantes y favorecer los planes de acción contundentes a tareas de mitigación y remediación. Gracias. 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 Gracias.